Vamos a hacer un trabajo de estación con estos jugadores pequeños trabajo de estación a cargo del profesor Santiago Fierro con circuitos en movimiento, toque de pelota y movimientos a cuadrado en numerados Movimiento 4 contra 2 Cuadrado 4 contra 2 en movimiento, dos toques Ahora hay toque, eso es, vamos, dale, dale, toca, eso es, vamos Tiene que ser más rápido el toque, tiene que ser más rápido el toque, movilidad Muévase, 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 dale movilidad, dale movilidad Mueve la pelota rápido, toca rápido, muévete, desplázate Desplázate, sué, toquecito, rapidito Dale, toca rápido la pelota, toca rápido la pelota Los que están dentro presionan Los que están dentro presionan rápido Denle movilidad rapidito, denle movilidad, denle melo el que está dentro, eso es, denle melo Denle melo Dale, dale, dale Dale, dale Dale toque rápido Dale toque rápido Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Gracias.